Han llegado los drones al servidor y vamos a ver cuánto cuesta subir de nivel al máximo 1T2, 1T3 y 1T4 Pero antes, algunos detalles que me han llamado la atención Este drone Nebula está enfocado totalmente al soporte, fíjate, aquí recuperas vida Aquí te da durabilidad extra más y he aquí este detalle Me gustaría que me dejes tu opinión Si el robot recibe más de 150k de daños, en 5 segundos activa Absorber Ok, el anterior escudo funcionaba con menos daño, pero esto no me ha gustado No me ha gustado porque es una puerta abierta a que lleguen nuevos drones con habilidades como esta Pero con cambios, quizás menos daño, que reciba menos daño Y vamos a volver a tener esto de los escudos Yo pensé que los escudos iban a quedar totalmente en el olvido Yo pensé que esto solamente iba a quedar como un mal recuerdo en el juego Pero no me gusta Ustedes dirán, pinceladas, pero es un drone que va a ser accesible, no sé qué, free to play Sí que sí, todas las habilidades van a funcionar como quien dice Sin gastar pilas de energía por lo que veo, sí Sin activar nada, sin activar ningún módulo activo Pero esto no me ha gustado gente, yo le estoy sincero Y esto, esto, este escudo que todavía exista es un abreboca a futuros drones Hay gente que dice, bueno, que el juego tiene que sacar cosas para que se mantenga el juego en vida Y es verdad, pero tienen que pensar en el balance Y el balance Obviamente yo tengo todo esto, fíjense Tengo 20.000 fichas y estas cosas Y obviamente pues yo fácilmente puedo decir, bueno, súper bien A mí no me afecta, pero pienso que va a afectar mucho la jugabilidad Que todavía haya un drone con escudos Y que vengan más drones a futuro con escudos Es lo que tengo miedo, sí Bueno Vamos a subir a este de nivel Porque yo sé que muchísima gente le gusta Y vamos a ir viendo cómo las habilidades van subiendo Ahí se las presento Fíjate que te da velocidad Sigue dando 15 puntos de defensa Por cada enemigo eliminado Fíjate que ya no tiene la baliza Yo creo que antes también te daba por baliza, sí Creo que sí Bueno Vamos a subirlo de nivel Aquí están todas las habilidades para que ustedes vayan viendo Y puedan sacar cuentas de cuánto cuesta maxear un drone T4, sí Ok Aquí tenemos primer nivel Ya llevamos 190 Con esto son 290 390 490 Son 500 610 Si no me equivoco Son 730 Son 860 Son 900 1000 Si no me equivoco Ojo Me costó 1000 maxearlo Como habían dicho Y fíjate que este drone T4 Te va a pedir un token Un dorito Para tener acceso a la última habilidad Y lo va a subir, sí Ok Cuando este robot destruye a un enemigo De una vez recupera vida Interesante Ok Estas son las habilidades al máximo del armadillo Y nos gastamos 1000 ¿Sí? 1000 completico Lo voy a anotar por aquí Para luego dejarlo en el comentario 1000 Está bien Creo que Creo que No son tantos niveles En ese aspecto está bien ¿Sí? Yo creo que el sistema de compensación Fue demasiado malo Fue muy malo Malo Cuando te digo malo Malo Pero bueno Yo sé que gente no recibió Tantas fichas Pero bueno Vamos a ver este Es un T3 Aquí tengo 40 Aquí tengo 100 Aquí tengo 190 290 390 490 490 500 610 Creo que es lo mismo 610 730 Bueno Este fue 730 Como habían dicho Súper bien Bueno En ese aspecto No hubo ninguna sorpresa Ningún cambio Los drones T3 No están pidiendo Ningún dorito Para subir de nivel Está bien En ese aspecto El T3 Está bien Porque este drone Es otro drone Que tampoco va a funcionar Con mucho Módulo activo Fíjate Aquí sigue Con el pulso Electromagnético Aquí Un aumento De velocidad Que está muy Está muy bien Este drone Me gustó Estas habilidades Y si recibe Más de 100k De daños En 3 segundos Va a recuperar vida 50 50k Está bien Un drone Está balanceado Este drone Si Me ha gustado Este tema De las habilidades No he visto Ninguna Lamentándolo mucho No me gustó De verdad El escudo En el Nebula Si Porque es un mal Presagio Vamos a subir este Al máximo Ya sabemos que Cuesta 730 Fichas A ver Cuáles son los Porcentajes Y esto Si Joder Ok Este drone Dispara partículas A los aliados Para repararlos Y el drone Reparado Pedóricamente Durabilidad De robot Con un efecto Constante Y este drone Aumenta los daños Que produce el robot Es un efecto Constante O sea Vas a tener 5% Más de daño Joder Yo creo que Este Persephone Si quedó mal Impresión mía Ojo Impresión mía Pero es que Llevaba tiempo Sin usar Un Persephone Para ser Bastante Claro Si Llevaba tiempo Vamos a ver El nebula Vamos a Maxearlo Y Ustedes mismos Pueden ver Allí El único Detalle Que quizás No lo dice Aquí Es cada Cuanto Se activa Ese escudo Es decir Si me hacen 150k De daño Se activa Un escudo O cuántos segundos Pasa Para que se vuelva A activar Si Eso sería un detalle Que estuviese bueno Que lo diga allí Porque si son 20 segundos 25 segundos Diría que está bien Si Ojo Diría que está bien En ese aspecto Estas son las habilidades Al máximo Interesante Aquí Aquí puedo recuperar 62 de vida 62k Esto me da 5% Y me da El escudo Si Joder No está mal Gente Ahora Hay otra Otra parte Que no me ha gustado Y se las voy a mostrar Aquí mismo Si Me voy a cambiar El drone Me voy a la tienda Si Y estos drones Si se pueden comprar Si Todos estos Si se pueden comprar Fíjense Todos van en 100 Se pueden comprar Todos los que son T3 Se pueden comprar Si El patrón Pero Acá Dice Contenido Exclusivo Pero Esto se podía Comprar No sé Por qué Se volvió Exclusivo O quién Pidió Que esto Se volvió Exclusivo Si no me Equivoco Este También Se podía Comprar Ya Y no sé Si este Ojo No me acuerdo Pero el Big Si Porque yo Compré Varios Y el Otro Que se Podía Comprar Era Este Ahora Todo Esto Se volvió Exclusivo Y Me da Como un Dolor En el Estómago Porque no sé Si es que Esto es Un bug También No me Ha gustado Esto Porque en Ningún Lado Dijeron Que se iban A volver Exclusivos Bueno Vámonos Con los Otros Drones Que aquí Los tengo Pero ya Los tengo Maxeados Para que Ustedes Se vacilen Solamente Las habilidades Para no Hacer el Video Así Súper Tan largo Fíjate El Glider Sigue Funcionando Con el Face Shift Recupero 20% De Durabilidad Y el Tiempo De Espera Son 20 Segundos Fíjate Que aquí Si me Dice Tiempo De Espera En el Escudo No Me Decía No Bueno Igual Igual El Face Shift Se usa Más o Menos Cada 20 Segundos Bueno Esto es Una Bobería Aquí Realmente La Habilidad De Este Drone Aumenta La Durabilidad Del Robot Me Da Más Vida Y Aquí Si Me Da Aparte De La Otra Habilidad También Me Da Aumento De Velocidad Joder Ojo Con 20 Segundos Creo Que Es Lo Que Dura El Face Shift Para Volverse Activar Si Creo Que Son 20 Segundos Con Habilidad De Piloto Y 25 Normal Si Me Parece Y Aquí Cuando El Robot Baja El 35% De Vida Te Dan 40 Puntos De Defensa Duración Del Efecto 20 Segundos Ok Solamente Dura 20 Segundos Y Un Tiempo De Espera De Recarga De 15 Segundos Está Bien Ok Este Esto Es Coño 15 Segundos Un Tiempo De Recarga Me Parece Bastante Bien Aunque Fue Se Preferido 20 Las Cosas Como Son Si Cuando La Durabilidad Del Robot Llega A 0 El Drone Restaura 60% De La Te Revive Si La Habilidad De Este Drone El Efecto Es Constante Si O Sea Te Va Dar 7% Más De Vida Es Constante Siempre Vas A Tener Más Vida Cuando La Durabilidad Del Robot O sea Cuando Te Matan Y Te Vuelven A Revivir Te Dan 85 Puntos De Defensa Durante 10 Segundos No Está Mal Y Apenas Salgas Te Vas A Tener Un Escudo Interesante Yo Diría Que Interesante A mi No Me Gusta Esa Vaina Pero Interesante Por Mi Que Eliminen A Los Drones De Verdad Yo No He Hacho Videos Casi Porque Estaba Así Si No Quedaban Bien Balanceado Esto Quizás Iba A Tomar Una Decisión Fuerte ok, vamos a ver este me da al primer golpe si me hacen 100k de daño, perdón en 3 segundos me da joder, ay pero esto está esto está bien, ¿no? o sea, si me dan 100k de daño en 3 segundos me va a dar sigilo, duran 7 segundos me parece demasiado tiempo el sigilo, y el tiempo de espera, 30 segundos o sea, tiene tiempo de recarga yo espero que el drone nebula el escudo también tenga un tiempo de espera voy a preguntar exactamente eso este drone aumenta el daño ok, aumenta el daño continuamente 7% interesante ok, y esta es la habilidad que tenía el primer golpe te da sigilo ok, esto ya no hace daño ¿no? por lo que veo hace 7% más de daño interesante y aquí dice si repara más de 40k de durabilidad durante 5 segundos el robot repara extra 7000 poder, esto antes hacía mucho daño ahora casi no hace daño y está al máximo está al máximo este lo tengo al máximo este lo tengo al máximo está ya al máximo ¿sí? esto esto quedó mal ese drone quedó valiendo para sigilo o sea, quedó como para tener sigilo en un orochi o algo así vamos a ver este que también está maxiado esto paraliza y la acumulación es de 1.9 por disparo interesante está bien hay gente que te está paralizando de un solo golpe los que todavía siguen con los hacks activos este drone aumenta el daño que produce el robot 7% aquí daños adicionales si utilizas reparación o reparación avanzada entonces baja ok aquí vas a hacer daño este sí quedó con más daño si utilizas reparación o reparación avanzada haces 10% más de daño y esto y aparte este quedó como defensa y daño quedó totalmente distinto ojo si también utilizo reparación o reparación avanzada me va a dar 40 puntos de defensa dura 10 segundos ojo este drone quedó súper bueno ¿no? el parálisis quedó mejor que el BIC antes el BIC hacía más daño ojo antes ¿no? ya no joder ya hemos visto los principales drones no sé me parece interesante que no me diga aquí cuánto dura déjame ver otra vez porque capaz estoy mal no me dice cuál es el tiempo de recarga yo creo que esto está mal ojo está mal mi opinión tiene que tener un tiempo de espera o un tiempo de recarga porque si no vamos a volver a lo mismo ¿sí? y me voy a sentir como engañado pero voy a preguntar a ver si es que no dice cada cuánto esto se va a recargar o algo así porque si no me voy a sentir muy engañado muy engañado porque me imagino que la gente va a utilizar esto la gente no es tonta es lo que yo pienso ¿sí? bueno gente se les quiere bye bye